Y vamos a seguir nuestro recorrido por las regiones y esta vez vamos al nordeste del departamento en el municipio de Remedios. Allí se encuentra nuestro periodista Francisco Pérez con toda la información. Francisco, muy buenos días. Adelante. Bueno, sí, hablando, ¿no es cierto? Sí. Muy buenos días, amigos televidentes. Desde este punto estamos haciendo un reporte del alto nordeste con completa normalidad en los municipios de Yolombó, Yalí, Vegachí, Segovia y Remedios. El estado del tiempo, magnífico. Una mañana primaveral ya salió el sol, lo que invita a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en esta primera vuelta para elegir el mandatario de los colombianos. En el municipio de Remedios para esta oportunidad se han suprimido seis mesas por aquello del potencial electoral que pasó de 350 a 400 sufragantes por mesa. El censo electoral en el municipio de Remedios es de 15.786 votantes. Para las elecciones del mes de marzo tuvimos una abstención de aproximadamente el 70%, pero para esta oportunidad esperamos que suba el porcentaje de votantes y que vengan más masivamente. Como vemos la entrada al coliseo cubierto desde donde estamos emitiendo y donde están las 30 mesas ya dispuestas para esperar a los votantes, hay completa normalidad. También la MOE, las autoridades que garantizan la transparencia electoral están dispuestas. Igualmente las autoridades de policía y el ejército destacado en todo el municipio garantizando la tranquilidad del orden público que hasta el momento pues ha sido esta su común denominador en todo el nordeste. Estaremos informando más adelante al final de la mañana haciendo un consolidado. Entre tanto podemos decir que estamos transmitiendo con toda la tecnología moderna, con la tecnología digital de la EduMóvil de Teleantioquia. Un equipo destacado desde la ciudad de Medellín en el móvil de Teleantioquia para hacer de esta una muy buena transmisión. A ustedes entonces estén pendientes, muy buen día en esta transmisión de la Fuerza Informativa de Teleantioquia.